El tema es, pues miren, desde hace varios meses la definición de este gobierno fue revisar la legalidad de la propiedad y posesión de los bienes de los que son centros y monumentos históricos. Puesta tiene muchísimo monumento histórico, muchísimos lugares que fueron muy importantes en la vida colonial y que representan las tradiciones de los poblanos, pero que sí hubo un periodo muy irresponsable de gobierno o periodos muy responsables de gobierno que hicieron que esos centros, monumentos, plazuelas, iglesias, casas, se pusieran en manos de privados. Entonces estamos nosotros, pues, hablando con los privados, no el ayuntamiento, lo dejo bien claro, no el ayuntamiento, el ayuntamiento nada tiene que ver en esto, por lo que declaró ahí su secretario de infraestructura hace rato. Y hemos estado hablando con ellos y ha habido colaboración, colaboración y entendimiento. Yo espero que no se convierta este asunto en ningún litigio, pero si hubiera un litigio, lo vamos a, pues lo vamos a enfrentar, porque la obligación del gobierno es que los poblanos, me has dicho, que los mexicanos, mexicanas, poblanas y poblanos, tengan acceso a estos hermosos lugares de gran tradición en materia histórica, que tienen vestigios importantes y que, bueno, de momento vimos cómo se perdieron, desaparecieron de la imagen urbana, ¿verdad?, y se volvieron lugares restringidos.